Tras evitar la desaparición, un peligro provocado por la pandemia, el emblemático Salón Los Ángeles, una joya del baile y la vida nocturna de México y Latinoamérica, se apresta y se engalana para celebrar su aniversario 85 el próximo 2 de agosto. Enclavado en la popular Colonia de Guerrero, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en pleno centro de Ciudad de México, el lugar, un salón de baile de los de antes, conserva su histórico diseño y su aroma totalmente a barrio. Con gran parte de la decoración original, su piso de duela, una amplia zona de baile, además de su tradicional anuncio de luces de neón y un altar de la Virgen de Guadalupe, el sitio atrapó a los asiduos visitantes y ahora conquista a los nuevos con esa mística y aroma de vivir una época que solo guardan la memoria, el cine y decenas de fotografías del lugar. El salón celebrará sus 85 años con 3 bailes de aniversario el 30 y 31 de julio y el 2 de agosto, cuando habrá 7 orquestas y 8 horas de baile. El lugar es reconocido por dar cabida a todo tipo de expresiones musicales, actores, políticos y escritores como Carlos Fuentes, quien celebró su cumpleaños e invitó a Gabriel García Márquez y José Saramago. También por su duela pasaron Mario Moreno Cantinflas, Fidel Castro o León Trotsky, además de los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera, y en los últimos años hasta el subcomandante Marcos.